Música Buenas cabros de Youtube, ¿cómo estamos el día de hoy? Hoy día vamos a hacer un leg gameplay Y al lado mío está Agustín, así que saluda El proaz, el trolazo 3000 No, no, no Esto déjamelo a mí primero Ahora tú voy a poder elegir a tu personaje Bueno, la vez anterior Teníamos el micrófono apagado Por un tema de la configuración de MocoSoft Windows 10 Pero elige Fox, ¿no se supone que Elijiste a Fox en la primera pelea? Y el escenario Kirby No, no Pero si tú querías ir a Kirby Sí, es cierto Pero es más amenazador Si fuera más amenazador Se absorbiera un personaje de Yoyo ¿Yoyo? Sí ¿Quién es Yoyo? No uno... no una serie animada de Yoyo ¿Yoyo sinanido? Si, de Yoyo De Yoyo Esos que aparecen en... ah... ah... Y yo no ve objects Y yo no veo monos chinos Sí, es verdad Todos los veen, todos los Otakus Sí, yo no soy Tango, yo he visto Pokémon, he visto Dima ¡Pero eso también es para otakus! He visto Blackjack, Insuya Eleven Yo Dragon Ball Dragon Ball ¿Super? ¡Super! ¿Y Zeta? Zeta GT, ¿lo hay visto? No, no, no he visto el GT, solo Zeta El de Majin Buu, la saga de Majin Buu, la de Cerno La de Frizzly tampoco Vamos a buscar las esferas de Dragon O el cielo que plantece a mi alrededor con esa canción No, pero ¿por qué estoy perdiendo? ¿Quién está pasándome? Ahora Ahora me tocó a mi alrededor Dos contra uno Tú rompiste el barril, pero no lo tiraste donde debías tirarlo ¿Qué? ¿Qué me importa? Ya, pero... ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No, pero, 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 pero! ¡Ya! ¡Soy el mejor en este juego! El ganador es Fox Que soy yo, obviamente, este... Ya, y bueno, cabros, eso ha sido todo del video de hoy Espero que les haya gustado Y suscríbanse, suscríbanse, los quiero Oye, esta es mi, esta es mi técnica por jugar mucho en el teléfono Es más, yo creo que hubo un 64 ¿Viste? 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 Te pasaste del teléfono a jugar con un mando Sí, puedo ver por... Y suscríbanse porque en el próximo video vamos a estar sorteando un... Un... Xbox 360 Un Xbox 369 ¡Ja, ja, ja!